Efectivamente muchachos, llegó el fin de semana y con él mucha diversión y actividades en la Ciudad del Sol, Miami. Chayanne en concierto. La Ciudad del Sol vuelve a bailar a ritmo de fiesta en América. Sí, el astro puertorriqueño viene a Miami para llevarse una vez más el cariño de sus fans. Chayanne se presentará este viernes. Disfrute de una hermosa decoración de luces que se mueven acordes al compás de la música navideña, comida latina y regalos para sus niños que están a su presupuesto. Este sábado se abre a The Village at Gulfstream Park. Y si desea conmemorar el Día de Acción de Gracias, este sábado al mediodía se realizará el Festival Latino en el Parque Jaycee Bermúdez en la Ciudad del Doral, donde se desarrollarán múltiples actividades que proyecten las costumbres y tradiciones de cada país latinoamericano. Recuerde, comienza a las 12 del mediodía, este sábado 20 de noviembre. Definitivamente un fin de semana lleno de actividades para que usted pueda escoger y disfrutar en familia.